En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Al soplo de tu nariz se amontonaron las aguas, las corrientes se alzaron como un dique, las olas se cuajaron en el mar. Decía el enemigo, los perseguiré y alcanzaré, repartiré el botín, se saciará mi codicia, empuñaré la espada, los agarrará mi mano. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Pero sopló tu aliento y los cubrió el mar, se hundieron como plomo en las aguas formidables. Extendiste tu diestra, se los tragó la tierra. Cantaré al Señor, sublime es su victoria. Introduces a tu pueblo y lo plantas en el monte de tu heredad, lugar del que hiciste tu trono, Señor. Santuario, Señor, que fundaron tus manos. Cantaré al Señor, sublime es su victoria.